¿Por qué quieres sentirte unido a la naturaleza? Porque cuando te sientes más libre, vives de otra manera. Confías en que algo mejor puede llegar. Te relajas, sin importar qué tienes o qué consigues. Y por un momento te conviertes en quien de verdad eres. Perderse a veces sirve para encontrarse. Estar solo es la forma de escucharse a uno mismo. Vuelves a ser niño y aprendes a observar. Todo lo que no importa desaparece. Olvidas lo que hiciste ayer o lo que harás mañana. Y simplemente sabes que estás ahí. Sonido de la Catedral